¡Ep! ¡Hola! Mira, mira qué pintas. Aquí San Juan al aparato. Ayer día, pfff, hostia, de esto de curro intenso, ¿eh? Ir a dormir a las 3 de la mañana currando, que cuando volvemos de gira tenemos curro hasta aquí. Y hoy a las 10, ya de pie, que hay que darle durito. ¡Ep! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va este el curro? Bien, ¿y tú el entreno? Bueno, a ver, este es un tema, ¿eh? Tema entreno, bien, ya llevo dos días seguidos entrenando después de la gira. Y hoy, a pesar de que es un día que vamos hasta aquí de curro y que hay que hacer mil cosas, que hace mal día, además, no hay excusas, y tercer día seguido de entreno. A preparar los 10 Ironmans en 10 días. ¡Mira! Bueno, venga, listo, clavadita. Una hora de entreno en rodillo antes de que llueva. Y ahora toca el reto del día. Lavar la ropa del zogasti que dice que se pira otra vez y la quiere seca, limpia, plancha y no arruga. Venga, vamos. Vaya familia que no nos sea nada. ¿Cuántas cucharaditas de detergent te pones? A ojo, ¿no? A ojo. Pues colega, tío, que somos pobres, que esto lo compré hace nada y ha bajado a la mitad y no ha habido nadie en casa, tío. O sea, mirad lo que queda. Marsella, jabón natural de Marsella. Bueno, ya, pero no lavado mucha ropa. Mira, vamos a ver, gallo. O sea, ¿lo primero es oloer bien o es gastar poco detergento? Lo primero es gastar lo que toca, que somos pobres. Ah, vale. Entonces, aquí pone lo que hay que poner. Vale. ¿No? Vale, vale. Pues con dos calcitos hacemos, gallo. Oye, ¿esto del jabón de Marsella, que es del Olympique de Marsella? Claro, somos futbolistas. Sí, sí. De champs, ¿no? ¡Ale, olímpique! Didier de champ, ¿no? Didier de champ, sí, señor. En clase. Fue allá golazo materazzi ese. No, Lewandowski, ¿quién fue? Le metió. No, el otro, el polaco. O sea, el Madrid le mete cuatro a la Juve y tú te acuerdas del gol de la Juve. Sí, pues solo vi la primera parte, gallo. Yo vi que la Juve juega de puta. Bueno, da igual, tío. Vamos a hablar de eso. Mira, nosotros estábamos volviendo en fúrgo de Albacete y lo vi todo por Twitter. Pues yo lo vi con el 41 Team en Muguelo, tío. En la motorhome de Aleix, tío. Hostia. Y no, veas, todos culés y yo no, ¿sabes? Yo disimulando que fue el único crédito del gol del Madrid. Lo que pasa, los catalanes que estaban en Muguelo, yo creo que fue la vez que más iban con el Madrid. ¿Ah, sí? Sí, porque estaban en Italia. No, y porque la Juve le había metido tres golazos al Barça también. Bueno, pero aparte, los tifosi son valentinos a muerte y los españoles, cuidado. Y solo faltaba que les... Bueno, yo creo que fue bien que ganase el Madrid. Espérate, que voy a dejar al Ivón. Ivón, te dejo un rato ahí con tu... ¿eh? Vale, perfecto. ¿Cómo llevas el tema lavadoras y secas? Bien, bien. ¿Y tintorería también? Bueno, espero que lo lleven mejor que Zugaste porque la cosa está jodida. Bueno, ahora vuelvo con él. Tenemos unas cosas aquí de curro antes, pero hay una cosa que hay que anunciar. Chavales y chavalas de 17, 18, 19, 20, 21 años o gente que diga, hostia, es que quiero meterme a estudiar. Este sábado día 17, no este, sino el de la semana que viene, a las 11 de la mañana hay una charla barra masterclass barra taller gratis del San Juan en EUNZED Business School, en Terrassa. ¿De qué va la cosa? Bueno, pues como estos días están haciendo puertas abiertas, etcétera, me han pedido que haga una charla ahí sobre todo esto. Tema de audiovisuales, tema comunicación, tema contenidos, tema marketing, tema incluso administración, dirección de empresas, etcétera. Pero quien quiera dedicarse a este gran mundo del contenido y no sepa muy bien cómo va la cosa, la charla es gratis. Y solo hay que apuntarse al link aquí abajo. Lo que no enseñaremos en la charla es cómo poner una secadora, que esto lo hacemos ahora con todas. A ver, me ponen a vosotros que tengo algunas cosas. Venga, listo, vamos a ver si este se sigue peleando con la secadora. Mira qué plano artístico desde dentro de la secadora. Ahora, aquí haces así, espera, espera. Hostia, la actitud es si enciendes la secadora, que esto se entrefuga. Oye, una cosa, Zugasti tiene una gran duda. A ver si nos la resolvéis. No se atreve a poner las cosas en la secadora porque dice que le van a encoger. Claro, claro, o sea, el tema es, el tío me dice, secadora, Zugasti, y yo soy más en plan natural. Y el bicharraco me dice, no, que yo lo pongo todo en la secadora, la ropa técnica, todo. Y yo, mira, como me encojan las cosas, te mato. Y me dice, no, a mí no me encogen. Digo, no, el tema es que tú cada vez eres más pro y estás afinando. Y cada vez yo soy más youtuber y estoy poniéndome... Claro. Vamos al torito. El tema está que a mí la ropa me encoge. El torito, el torito, el torito, vamos. Mira. Me estoy poniendo fuerte. Esto, claro, mira, pasan dos cosas. Desde que vivimos juntos, hay una teoría literaria que es del Quijote. Y hay la quijotización de Sancho y la sanchización del Quijote. Es decir, Sancho Panza cada vez está más loco como el Quijote y el Quijote cada vez empieza a estar más cuerdo con Sancho. Todo se pega. Es el todo se pega de toda la vida. Pero en plan literato. En plan literato. Y entonces aquí ha pasado que yo antes estaba muy gordo y estoy afinando. Tú antes estabas muy delgado y te sientes hinchado. Yo antes era youtuber y ahora lo eres tú. Tú antes era ciclista y ahora lo soy yo. Y yo antes era gafe y ahora eres tú. O sea, me está saliendo de puta madre. Vale, ahora la duda de aquí es... Esto ya está puesto. Detergente no hay que poner porque es la secadora. O eso lo sé. Extra seco. No, 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 no. ¿Qué te lo quieres llevar mojado? Extra seco, ese extra no me gusta nada. Seco, no hay seco. Mira, seco. Seco, me gusta seco. Que sepas que vas justo de tiempo y te lo vas a llevar mojado. ¿En serio? Vale, pues extra seco. Venga, dale, dale. Como tú quieras. Y ya está. No, no, pero aquí hay max, medium, min. Bueno, pues min. Delicado, dale delicado. Tú sí quieres delicado. Extra seco o delicado. Delicado, me dice el tío con la flor. Venga. Perfecto. Y extra seco. En esto te voy a hacer caso. Venga. Ahí. Ah, pero aquí hay un extra seco y aquí hay otro. Ah, porque este es de algodón y este es de sintético. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Like, like al vídeo. ¿Y dónde hay que meterle? Sintético. Aquí abajo. Aquí abajo. Pero un momento. ¿Qué somos aquí? Sintéticos. Somos gallos. Somos gallos, ¿no? Yo soy gallina. Pero ¿somos algodón o sintético? Sintético. Ah, vale. Hay de todo. Hay ropa técnica, hay... ¿No? Pues dale al play, dale al like, dale a suscribir. ¿Cuánto dura? ¿Esto para solo o cómo va? Esto al menos un par de horitas, yo creo. Ah, venga ya. ¿Un par de horitas? No. Sí, tío. ¿En serio? Has procrastinado. Tenías desde ayer por la noche para hacerlo. Y has decidido hacerlo a la una y cuarto al despertar. Mira que voy a enseñar el trípode que utilizamos, ¿eh? Oye, Ivonne. Y la lavadora, ¿cuál pones tú? Porque claro, ya que estamos de técnicas de ahorro ahí con Zugasti. Lavadora, una hora. Una hora. Porque al principio puse una, dos horas cincuenta, digo, somos pobres, esto no puede ser. Claro, no, si aquí se trata de que se moje un poco la ropa, se airee... Sí, de todas maneras, coño. Compro el marsellazo y dos taponcitos. Llego ahora que no ha habido nadie en casa y ha bajado eso dos palmos, digo... Coño, porque tú la diluyes con agua también, en Marsella, entonces... Menos es más, es como el papel de váter, tío, estoy apaleado. ¿Por qué? Porque compré ocho rollos o diez, no sé cuántos eran, llego ahora hasta la mitad. Bueno, porque claro, ¿qué pasa? Yo, tú te limpias el culo una vez cada tres cagadas, entonces hay que hacerlo cada una. Cada una... Pero yo, aquí hay pajillas, ¿eh? O sea, a mí no me salen los números, Payo. Es que somos cinco tíos. Sí, pero mucha paja, mucho pajillero. Y nos salen los números. ¿Por qué? Tío, yo en casa de Tommy, en un mes, un rollo de papel higiénico. Un rollo, en un mes. ¿Pero qué hacías? ¿Lo abrías y quitabas cada capa? Lavar hay que lavar bien, aunque sea con un dorsal de la títano. Estoy muy apaleado con el papel de váter, vamos a tener que poner el fondo común. En la gira, la gente empezaba el tal y en medio del documental se escuchaba de fondo. Ahora viene cuando le pica un bicho y digo... ¿En serio no? Sí, sí, sí. O sea, me hundiste, ¿eh? Con lo del bicho. No, no, te hundí de un molén. Pero bueno, o sea, tendréis que... Será mi problema el del bicho ahora. Aquí el trípode, aquí el sanzuán y acá. Tibón, pero si acabas de llegar, ¿dónde vas? Estoy apaleado, tío. Luego para que me llamen vividor. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde estoy al vividor? Hostia, estas zapatillas son mías. ¿Cuáles? Estas que te vas a llevar. Esto ha sido un intercambio, gallo. ¿Ah, de qué? Un intercambio de intereses. Bueno, al final, tanto intercambio de intereses. ¿Quién se ha llevado las zapatillas? Ivón. ¿Quién se ha quedado sin zapatillas? Valentí. Entonces, oye, muy importante, ¿eh? Aquí abajo, ya habéis visto que el tema de lavar y secar ropa técnica, Ivón no lo tiene muy claro. Salguan tampoco. Pero si nos podéis dejar unos consejos, se va de agradecer. Y aquí a las 6 de la tarde y solo estamos. Tú y yo, espera. Aquí a veces. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? Inderreto. Todos al palco.